Por que no me conocen, mi nombre es Cristina Aguirreco Hoy tengo el honor y el placer de presentar el libro Mi casa de los pájaros, de mi amiga Beatriz Bianquer Y para empezar, no pondré palabras más bellas que las que van a poder leer en la contratapa del libro Son conceptos de la escritora tucumana María Belén Aguirre que es parte del tutorial Eterna que dice Escrituras sin recetas La literatura de Beatriz Bianquer es quien sube el canto de la libertad Nada y en ella es el mismo Sus relatos conforman un universo en el que lo propio y lo ajeno se entrelazan dando origen a una singular específica de la genetropía Mi casa de los pájaros es el lugar en el que las anécdotas devienen de experiencia pero esa casa suya es también de los pájaros coexistiendo en armonía Lo fantasmagórico late en el corazón mismo de lo cotidiano elevando la condición del fenómeno Con una puerta sin llave generoso el libro se abre al misterio Beatriz haya desplazado las pistas de su futuro pero no hay melcor en su gracia ni temor en su esperanza hay resiliencia y gratis y todo Gracias a ti La verdad que es y me lo hicieron haciendo para iniciar Yo me acompaño desde Tucumán porque es una edición edición desde la eterna de Tucumán y bueno el hijo que se trasladaba con el alma acá a acompañarme no tiene emociones ¿Qué te vas a leer? Beatriz nos va a leer una introducción al libro que es como una introducción explicación para qué es la lista Bueno, primero están las dedicatorias que bueno cada uno después no sé si Cristina quiere aclarar o no pero yo escribí esto porque el libro se iba a llamar En sueños de ajenjo y miel por lo amargo y lo dulce de la vida pero quedó a la editora le gustó más esto y quedó en mi casa de los pájaros En sueños Nado en un río incierto que me lleva del recuerdo a la voz dice Juan José Saer y yo digo todos estos ensueños tienen la marca de mi paso por la vida las casas donde viví la gente que conocí los lugares que recorrí todos dejaron huellas de ajenjo y miel y vuelven ante una palabra o una frase leída o escuchada los quiero compartir desdibujados o ensalzados por la imaginación o por el afecto no los puedo dejar morir en un montón de hojas polvorientas necesito hacerlos conocer revivirlos volver a degustarlos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno entre las casas que viví la primera en Quilmes que era chica había muchos pájaros en una casa muy grande mi papá tenía una pajarera y me mudé acá a los pinares y hay muchos árboles y hay muchos pájaros y cuando llegué a Mar del Plata escribí un poema a mi casa de los pájaros entonces el libro como está la poesía es una de las últimas en el libro a la editora le gustó que llevara el libro el título de la poesía que escribí cuando llegué a Mar del Plata ese es el la explicación el porqué y Beatriz para hacer como un homenaje a sus ancestros italianos lo traduzco cuando estudiaba italiano ayudada por la profesora que no ha podido venir yo quería que ella leyera la traducción no sé si alguien sabe italiano como para leer yo me atrevo pero si alguien sabe si alguien sabe más me ayuda yo se las leo mientras en castellano que me resulta más familiar estamos en castellano entonces la profesora se llama Carmen Montelo y le agradezco las correcciones que me hizo cuando lo traduje mi casa de los pájaros cambié mi patio de ladrillos por otro de cerámica todo es nuevo sin historia hay un árbol que no es mío pero me da sombra y la música del viento entre sus ojos vienen a él gorriones ventereos y palomas adornan así la nueva vida llena de árboles y pájaros esta es mi casa de los pájaros cambié el mío cortile de marconi y un alto de cerámica todo es nuevo sin historia hay un árbol que no es mío pero me da lombra y la música del vento tra las sus fogas vienen a él pasé y colombes colombes adornano adornano cosí la nueva vida llena de árboles y el luchero perdón esa mentalidad muy bien muy bien muy bien muy bien bueno hablamos de de la contratapa del porqué del título de porqué Beatriz escribió este libro y me quito detener ahora en la portada en la ilustración de la portada que es obra de Pablo Simpson parate hijo de Beatriz parate es el autor de la de la portada entre varios cuadros que le mandé a la editora eligió este que realmente si uno lo ve lo abre parece el patio de una casa así que él es el autor de la obra de portada pero bien bueno a uno de los tantos amigos escritores que es criatriz le encanta uno de los platos que se llama soñar con vos y tú aquí se nos ojo que los lea para nosotras si querés sentarte si querés parada a tu en seguida me emocioné y pedí que me lo regalaras Cristina me lo regaló y lo tengo en mi casa en mi cocina pegado en mi casa soñar con vos me acuesto me arrelajo te visualizo y me quedo a veces por la magia del inconsciente sueño con vos el tamaño de mis sueños es inmenso tan inmenso que de cierto sintiendo habé estado con vos me hablas me dices cosas y al despertar creo realmente haberlas oído de tu boca tan real y cierto me parece ya no discutimos ya nada nos separamos pues no hay espacio entre los dos te tengo tan dentro mío con lo mejor que vos me diste te tengo tan perfecto como no fuiste en mi casa te tengo tan adentro porque todavía te amo ya no tengo tan adentro después te sentaste libres de hacer preguntas empiezo yo que tengo confianza sé que sos ante todo docente cuéntanos cómo surgió la escritora bueno en realidad tengo que agradecérselo a una amiga que me dio hace poco que era escritora y que cuando me veía cómo me arreglaba cómo me pintaba me decía vos sos un artista tenés que pintar porque tenés alma de artista y yo tuve una profesora de plástica que me todo lo que yo hacía era un mamarracho así que no me animo a agarrar un pincel ni loca y otra amiga compañera también de primario secundario y yo bueno pero tenés tanta memoria ¿por qué no escribís de todo lo que te acordás? y bueno siempre me quedaban esas cosas que me decían yo trabajaba mucho en casa con alumnos particulares y estaba en noviembre muy cansada y le pedí a mi esposo que está por ahí y viví a hacer un viaje a la isla Martín García en ese viaje a la isla Martín García viajaban los del colegio World no World Waldorf ese colegio tan especial y bueno conversando ahí con la psicóloga iba a ver a sus hijos me dijo que la semana siguiente en la verita uno mismo iba a salir un artículo sobre las escuelas Waldorf compré la revista uno mismo para enterarme que eran las escuelas Waldorf y había una sección que se llama Dejarnos oír se llamaba no sé hace años que no la compro y pagaban creo que en ese momento eran 50 pesos si uno escribía algo del darse cuenta de un momento que la hiciera emocionar que fuera muy especial y mi casa de la infancia a mí la habían tirado abajo y yo soñaba con ella constantemente soñaba que acomodaba los muebles toda tenía ese sueño recurrente entonces le puse a escribir y lo mandé y a Juan Carlos Kramer que era el director le encantó me la publicó me pidió una foto y ese fue mi principio como escritora mucho a tus amigos de Quilmes Quilmes es como importante Quilmes sí fui a vivir a Quilmes creo que no tenía dos años yo nací en Capital pero con problemas de vivienda mis padres se trasladaron a Quilmes después falleció mi mamá y mi papá hizo todo lo que mi mamá había programado me anotó un colegio de monjas y en ese colegio de monjas pasé casi toda mi vida porque después que hice primario secundario fui maestra muchos años y con seis cinco creo que quedamos cuatro cinco nos seguimos viendo mis compañeras de primario y secundario y después que trabajé en el Estado trabajé en particular en casa con muchos alumnos y conocí a mucha gente directores de escuelas ahí nombro pongo en la dedicatoria a Carlos Córdoba creo que le hice por a mis amigos firmeños claro las dedicatorias dice este libro resiliente es para Pablo Ángel en mi camino Gaby mi heredera del sol Ludmila Mauricio Flavio en ellos toda la familia también para Cuki amiga hermana en ella todas mis hermanas de la vida Juan Asquero en ella mis amigas y amigos escritores Carlos Córdoba en ella todos los amigos quilmeños a CS le dediqué la vida CS está por acá como sin sol entonces como dicen mis amigos quilmeños por eso quería que me contara claro mis amigos quilmeños porque son los que me acompañaron toda la vida hasta hace casi nueve años va a ser que estoy acá Mar del Plata y Quilme siempre aparece ayer apareció algo sobre el Colegio San Jorge en Página 12 y siempre aparece quilmes y acá donde pongo que es un libro resiliente lo digo porque mi hija se especializa en ese tema y aprendí algo de lo que es la resiliencia y al escribir todo esto qué sé yo me saqué un peso de encima cuando entendí en uno mismo que le pusieron no mi casa de la infancia mi casa vida deje de soñar con la casa no soñé más después que publicaron el artículo no soñé más con la casa y bueno y bueno es lo que el libro me ha hecho a mí que todos estos recuerdos que tenía de todas estas porque hay cosas que son ciertas hay cosas que son fantasía y hay cosas que es mitad mitad son ficcionales ficcionales ese chico hay lugar iba a comentar que te lo dedicás a tu casa a la que llamás amiga hermana y ella dice tu escritura es puntual y austera me encanta como como lo lo dice la conocemos a Betty en un taller virtual y compartimos algunas compañeras que se han llegado a atacar algunas turistas muy bien que han dejado la playa y han venido gracias porque es un lugar un espacio virtual y hay gente de España hay gente de Catamarca hay gente de Mar del Trata y hay gente de bueno de varios lugares Barcelona y esto que dice que es puntual y austera por ejemplo a mí me encanta como describís en uno de los cuentos que ya leerán cuando compren el libro Alicia Fuere de la venta de la pre-venta de la pre-venta pre-venta más económica más económica que la primera que le diría de eso esa es la pronuncia así que después te digo me encanta digo como describís una lámpara por ejemplo diciendo me acaricia la música del piano por la magia de Schubert la lámpara estaba sobre el piano o cuando encuentro otro ejemplo de austeridad en la descripción de Benigno 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 el nombre del cuento Benigno justo tenía la voz aguardientosa y el rostro enrojecido es suficiente no necesitamos decir que bebía de más o cuando comparás la contención familiar con una prisión cuando mencionás la casa con rejas no salir a jugar con los otros chicos del barrio no te juntás con esa chupa 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 no, no era para que no me lastimara la protección como venía mi mamá a los dos años mi tía no me dejaba que me moviera demasiado que no me lastimara que no son ejemplos son ejemplos de Juana Juan Asquero que también está en la dedicatoria querés venir tú un poquito chavar acá un poquito para allá y la viejo no, ahí está la ley no, ahí está la ley con Marta de los borjitos que le doy a ti ella es concisa hay muchas bromas al respecto hay muchos compañeros pero antes de ese grupo habitual que se critica ya Juana le decía no, no los que me criticaban no, no es virtual hay uno real que me lo dice ah bueno de no pero también es real ah muy bien no sé por ahí puede esconder un montón de del cambio de Charles 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 precisamente por el Cuento Aurel que no es este no, no me regalaba a la chica ese libro y se le gustan de páginas cada cuento pero hoy sería dentro de la modalidad de Cuento Aurel pero siempre van a anunciar rata tenés que vivir más larguito por ahí querés no sé si querés que cuente cómo fue tu progreso en el primer o algo yo después que me publicaron mi casa de los pájaros bueno seguí escribiendo me publicaron otro texto sobre la muerte de un perro que teníamos que queríamos mucho también me pagaron por eso así que empecé cobrando mi amiga esta que escribe el prólogo vivíamos casa por medio y las dos éramos hijas únicas ella después tuvo otro un hermano pero a la edad fuimos siempre las únicas dos mujeres decidí como mi hermana y ella me decía lo que vos escribís lo escribís para vos y para tus conocidos tenés que escribir universal tenés que abrirte y acá en el taller con Juana lo logré gracias a las colecciones yo voy a a contar la anécdota porque mi padre era Quilmeña y resulta que yo la tapa del libro de mi novela es un cuadro de algo sereno Quilmeña pero no sigamos indagando porque somos parientes yo era de esa zona yo soy así de la boca claro Severi era poquense pero se trasladó a Quilmes y como yo se hizo Quilmeña así que el primer día cuando le digo yo era de Quilmes me dice yo era amiga de Severi amiga de la infancia amiga de la infancia de todas maneras me alegra muchísimo que te haya decidido a aplicar hay muchos acá que podrían hacer pero no cantar les digo yo vivo en todas muy bien yo tengo que agradecer tengo que agradecer a la que me decidió fue Silvia en una feria de un taller un café literario en la escuela 16 ahí me dijo hacelo ya no lo dejes más y bueno me dio el empujón le escribí a María Belén Aguirre por Facebook al taller repentista le empecé a mandar las cosas a María Belén le gustó mucho y bueno y acá estamos gracias Silvia muy bien bueno quiero dejarles un buen rato con la obra que les pueda firmar los libros de la obra etc así que voy cerrando y para cerrar esta presentación quería leer el sueño que me gusta la noche para que necesito ya te digo cuál es la intensidad de tu vida y no dejes nunca de soñar el sueño mis ojos están empañados en un laberinto diáfano chisporroteos de colores a cunas de soledad penosa y voluntaria en esa tarde larga e infinita donde un abanico de silencio nos cubrió imaginé este lugar inviolado y perfecto esta plaza mía mía por las mañanas cuando todavía cuando todavía nadie abandonó sus sábanas y aún a causa vaga cubre los riesgos de la noche entonces quisiera recostarme sobre el pasto cubierto de rocío y disfrutar del orgío de los pájaros y del verde húmedo y del cielo que se tiñe de un rojo y sobrayable mirar al infinito y encontrarte belleza de la gente es la que nos cita es la que nos dijo es la que nos dijo es la que nos dijo una que nos dijo bueno, esta esposa tan poética ya es una poeta nada más que le falta la que nos dijo de estas palabras que tan ahí te consiguen el propósito las claras para que me las pero al final hay una profundidad Le voy a leer que eso no está en el programa de investigación de resiliencia. Mi heredera del sol, para María Gabriela, porque te pareces al sol cuando ilumina, por tu fuerza y alegría arrolladora. Porque te pareces a todo lo bueno que hay sobre la tierra, te necesito, agradezco tu presencia. A Pablo le invitan bien, mis manos para Pablo, suben y bajan tus mejillas, te acarician, te aman, manos de madre, manos de letantes. A los chicos, ya hablen con la autora, quieran leer la autora, yo volví ya, con esto se me ponen y les felicito otra vez. Gracias, les agradezco a todos los que hayan venido. Realmente la escritura ayuda, es terapéutica. Y he tenido la suerte de los distintos talleres, tanto en el real, que están acá, o la mayoría de mis compañeros en primera fila, ¿no? Como con los del taller virtual, he encontrado un apoyo, una amistad, que a veces es difícil, así que les agradezco muchísimo. Todo lo que me apoyan, todo lo que, qué sé yo, participan de mi vida, de lo que me pasa, y los comentarios periñosos que me hacen. Gracias a todas. Y a las chicas de la red también, porque yo participo en una red del barrio Los Pinares, que está presente, se le dio. Cecilia y Graciela Calvo, que son compañeras del grupo La Red. Gracias. Y a mi profesora de yoga, que también ha venido a acompañarme. Por ahí vi también a mi sobrino, la agradecida a todos los que hayan acompañado. Gracias.